Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Cazador con Aras, mi nombre es Eduardo Godínez, suscríbete aquí en este canal y bueno, hay un fuerte rumor que Julen Lopetegui podría ser el siguiente técnico de las chivas rayadas del Guadalajara, de mis chivas rayadas del Guadalajara. Yo la verdad lo dudo mucho, si bien es cierto Julen Lopetegui es un técnico internacional de España, de la selección española en el mundial, del Porto, que hizo un muy buen trabajo, y del Real Madrid, no creo que venga, pero si llegara al equipo de chivas, creo yo que Vergara y todo su clan debe de darle, tiene que darle las llaves del cielo. Es decir, a quien quieras, yo te lo traigo, no importa el precio, porque chivas es un equipo grande, como equipo grande, no puedes asustarte en el precio, si te lo quieren dar, lo doble, págalo, si el técnico lo necesita, lo requiere en tu equipo, pues págalo, todos los equipos grandes en el mundo, no importa el precio, pero si tú lo quieres, lo pagas. Así que esperemos técnico que sea, lo que ocupamos más son refuerzos de calidad, porque ahorita estamos en el sótano, estamos en posiciones de descenso, y la verdad que si chivas llegara a descender, que no va a descender, pero si llegara a descender, yo en lo personal, no pagaría eso, o no quisiera que pagaran los 120 melones, para mí, que se fueran a la segunda, para que vieran en verdad lo que es, este, pero espero que no, espero que no, no, no se vayan a la segunda, y no se van a ir, porque las chivas, este, yo sé que el, ya el, el siguiente año le van a meter más huevos, y espero que Vergara también le meta más dinero a las chivas.